Mira a las 10, mira, a las 5 5 presumidos Otra vez hijo de su puta madre Ah puta mala suerte Que suerte Otra vez presumidos El 8 El 8 es el indio enamorado La canción y está dentro de nuestro repertorio Con muchísimo gusto Se la vamos a complacer Enorme Palomillas de Genentes y Yesa preparadas Todo el equipo de trabajo Parece que ya se hizo Amigos de la banda con un pedacito de son Vamos a presentar a las palomillas Que el día de hoy arriesga la vida Las palomillas que el día de hoy le pone el techo A las balas los incomparables del canispero Los de Luisito Clubes Un aplauso Sí señor, aquí está La palomilla que el día de hoy encomienda Su plegaña a la Virgen del Rosario Incomparables del canispero Los de Luisito Flores De Guadabajara, Tadisco Con la luz de tus ojos Y no meches el camino a mi familia Ya que ahora empezamos a trabajar Y no meches el camino a mi familia A ti señor Tú quieres hacer control de todo lo imposible A lo que se le han comentado los casos Más difíciles y desesperados Te soplico que el día de hoy El todo me castigue Me encuentre perdido sin salida En este momento señor Bríndeme tu mano Enséñame el camino Que ya te sea el reino de Dios Y a ti Mi señor Dios Te soplico a tu fuerza A la vez que se viera hasta posiblemente Te visito hoy Y cuando sea Allá contigo Rendiéndote cuentas El amor de mis acudas Solo estoy en Medellas Bienvenido hijo A la gran Tu boleta de entrada Ya lo voy a pagar Que venga el aplauso Que venga la vida Es el nuevo talento Del deseado Vamos a ver De lo nuevo Nuevo que llega A las gotaditas De los hermanos Álvaro González De los recién empaquetados Por el café Es el nuevo talento Señoras y señores Me gusta Porque lo perdieran Y aquí viene Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Cuento, cuento, empieza La semilla El fuerte de la raza La fuerte de la raza Dijo perdido de la tigna ¡Aquí es el dorazo público! ¡El dorazo señor ganadero! ¡Aquí es el dolor! ¡El dolor! ¡Y aquí viene! ¡Aquí es el dolor! ¡Todo rapidísimo! ¡Leño perdido! ¡El dorazo, el mejor comero del mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 de la carrera ¡Dani Apuro! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Agracen a la visión! 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 ¡Vamos a ver a Fernando ¡Se encomienda a Dios, solo poderoso! ¡Se encomienda a todos los santos de mayor depresión! ¡Se llama Indio la Morada, los nuevos guerreros! ¡Aquí está el Belindis, Dios contador! ¡Regálenme el aplauso, señoras y señores! ¡El jinete lo hace con todo afecto para todos! ¡Esto es todo! ¡Fuerte, hermano! ¡Visto de la carrera de los guerreros! ¡Aquí está el guerrero de los guerreros! ¡Agracen a la visión! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!